Hay que dedicarle unos minutos, no por la farándula, sino porque aquí hay varias cosas que sacar, Gabriel Melvin, porque me parece que ya es hora de que cuando usted va a hacer noticia con elementos fabricados, haga cosas más creativas. Ella fue tendencia la semana pasada por el tema aquel de que si estuvo no con Toxicrow, en fin, que sale su esposa, la insuperable, a refutar eso, etcétera, etcétera. Y de hecho, aproveché la ocasión de ese tema para hablar de la familia monogámica y de la influencia positiva que tenía ese esquema de convivencia en las personas que están abocadas a un proceso de crecimiento social. Ahora, si ya usted tiene la fortuna de Jeff Bezos o Bill Gates o Donald Trump, para no irnos muy lejos, ¿no? Si usted tiene los 3 mil millones de dólares que tiene Donald Trump, pues ya es un poquito más fácil usted tener 10 mujeres si quiere y lidiar con eso. Pero a una persona joven que esté en ascenso social, lo conveniente, lo inteligente es tener solo una. Ese problema déjelo ahí ya, en una. Exacto. En una. La perturbación, bueno, en fin. Si pudiésemos hablar de las tantas cosas que afectan y hacen ruido en una relación más allá de la monogámica, ahora sociedad, porque nosotros hemos comprado la idea de que para ser, en el caso del hombre, para ser hombre tiene que tener 3, 4, 5, 6. O por lo menos 2. Y en el caso de las mujeres, con el tema de las libertades, tienen que hacer lo mismo que hacen los hombres sí o sí. Y el resultado de eso es la erosión del concepto de familia monogámica. Pero ocurre que cuando tú te vas a analizarlo psicoemocionalmente, quienes eluden eso se van a los defectos. Y eso es muy golpe bajo, porque en el ámbito de lo humano, todo tiene defectos. Entonces, sobre esa base quieren descalificar ese modelo. Pero cuando lo estudias, te das cuenta de que es el más sustentable psicoemocionalmente. Entonces, Mami Jordan hace este show con, que si estuvo o no, con él, con el rapero, este Toxicrow. Y ahora, venimos con el tema, la segunda parte del show, que es que le tirotearon el vehículo. Y ella llega a la conclusión de que intentaron acabar con su vida. Y luego llega a la conclusión de que el autor, presumiblemente de eso, es Toxicrow. Entonces, Toxicrow se despacha a través de su abogado diciendo que no la iba a demandar por lo primero. Me refiero al tema de que si él estuvo con ella, pero que sí la va a demandar por esto, porque ya ella está acusándolo de intento de acabar con su vida, de su integridad física. Entonces, número uno, yo estoy prejuiciado, no a favor de Toxicrow, sino por el hecho de que las cosas no me hacen sentido. Para mí es palpable que esta muchacha simplemente es lo que se conoce en buen dominicano, una busca sonido. Pero también, en esa misma línea, tenemos que ver que esta narrativa que ella hace ahora, de un tiroteo, es una narrativa que ya se ha utilizado mucho en el pasado para llamar la atención. Por ejemplo, ¿en qué quedó el famoso tiroteo aquel en la cabina de Alofoque? ¿En qué quedó eso? Eso quedó en absolutamente nada. ¿Quedó en nada? Porque posiblemente era un libreto más de Alofoque. Ahí iba yo. Yo creo que... Ese es uno. Pero también se han dado casos de, bueno, lo del Alfa, el carro que se quemó. Sí. En fin, también está el caso, aunque eso no necesariamente fue fabricado, pero al final del día terminó siendo una noticia que se prestó para eso. Amén. Y otros casos de tiroteos que involucran personalidades del mundo urbano. A mí no me queda claro que ella es influencer, artista urbana, yo no sé. Pero si fuese artista urbana, mucho me temo que quedaría a deber. Y como influencer, pues amén. Entonces, ahora ya está con este asunto. Es evidente que no se trata ya para mí solo de una persona que quiere llamar la atención, porque es, entre comillas, figura pública, sino de que es una persona que emocionalmente necesita, necesita atención. Gabriel. Yo tengo un par de preguntas. Primero es la siguiente. ¿Hay evidencias de ese tiroteo? Vamos a trabajar como los abogados. Sí, ella mostró los impactos y todo eso. ¿Ella qué? Mostró los impactos de bala, de una manera muy bien. Hay videos. Muy jocosa. Miren un tiro por aquí, miren otro tiro por allí. Hay testigos, desde el hecho, personas que estaban por ahí. Porque un tiroteo es una cosa que se ve a leguas. Bueno, en los videos pasa es un vehículo de color blanco, impacta los vehículos y sigue la ruta. Impacta los vehículos. El vehículo. El vehículo de ella. Sí, que estaba estacionado y tiran los tiros. No creo que le tiraron a personas. Y ahí yo voy. Yo más bien creo, le voy a dar un punto de confianza a la mamí Jordan, la cual no conozco, pero yo más bien creo que esto fue el famoso error calculado. Como la mamí Jordan tiene una temperatura, ella no es un personaje, eso es ella, por lo que se ve. Por ahí viene mi segunda pregunta. Ella tiene un temperamento muy volátil y se sabía que si pasaba, si le querían dar un susto, ella iba a salir hablando y iba a provocar darle una razón más para que ella sea demandable. Entonces es por ende que yo considero que lo que pasó ayer fue, vamos a asustarla, como ella se va a debocar hablando, entonces pudiéramos nosotros agarrar y demandarla por algo que ella va a decir. ¿A dónde fueron los tiros? ¿En qué lugar del vehículo? En los laterales. En los laterales, no fue a los vidrios donde se... No, 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 los impactos se ven en las puertas. Ok, aquí viene mi segunda pregunta. ¿Por qué ella es una celebridad? Todo el mundo, todo el que es una celebridad, es celebridad por alguna razón. O porque canta bien, o porque es un buen actor, o porque es político. ¿Por qué ella es una celebridad? ¿Qué es lo que ella hace? El deterioro de la moralidad del dominicano. No, 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 pero exactamente cuál es la labor de ella. ¿Qué es lo que ella hace, que es una celebridad? Que yo no sé, en realidad. ¿Qué es? Ella, me imagino, que es por su alto volumen de contenido en las redes sociales, en la cual ella manifiesta un sinnúmero de cosas, tendrán sus seguidores, muchos estarán de acuerdo, otros para burlarse, porque la capacidad cognitiva de esa ciudadana no se ve que es una muy clara. Porque, por ejemplo, la toquicha, con la cual yo no estoy de acuerdo, que deterioro todo lo que tú quieras, pero ella canta, ella tiene producciones de canto, que sean un disparate a mi entender. Es una cosa, pero ella hace eso. ¿Qué es lo que hace la Jordan esta? Yo creo que habla disparate. Hablar, no la más. Sí, habla disparate. Creo que es un intento. Además que a toquicha, hay que decir, yo que la he criticado mucho, pero no puedo ser mezquino, a toquicha tú le sacas una conversación interesante. Sí, fluye bastante allá. ¿A esta muchacha no? ¿A Mami Jordan? No, ni eso. De lo que habla. Esa no es la que dice que ella cobra tanto para hacerle tal cosa al hombre y eso. Ella abiertamente, ella como que expresa, como que practica la prostitución. Abiertamente creo que... Ella es una celebridad por eso, entonces. Sí, me imagino que sí. Entonces una persona así necesita inventar unos líos de cualquier cosa para crear controversia. Pero ¿de dónde vino el problema entre... ¿Cómo fue que el detonante de las diferencias entre la insuperable y la Mami Jordan? Bueno, no es que la tal Mami Jordan dijo que ella se acostó... Pero ella lo dijo primero, fue. Ella lo dijo primero. No, yo no sé el orden de la cuestión, imagínate tú. Pero además, yo no creo que el individuo este Toxic Rose o cualquier persona vaya a mandar a eliminar a alguien porque dijo que era su amante. Ajá, ajá. Mira, mira, hay algo, mira. Hay que reconocer que Toxic Rose ha sabido manejarse en su vida privada. A menos del tema este del video en el cual salió abofeteando a un delincuente. Pero en sentido general, Toxic Rose es un individuo que no le gusta estar haciendo escándalos. A mí, cuando tú evalúas el perfil psicológico de él, que es un muchacho que viene desde cero y que hoy día está en una posición más cómoda y que tú ves que él ha hecho inversiones, no es una persona que le gusta estar en el medio, hay que reconocer eso. Y ese es un comportamiento totalmente opuesto al de Mami Jordan. Aquí, honestamente, la que se ve como esa persona que no tiene dominio emocional es ella. Y es sobre esa base que la impresión que tengo es que ella le cogió el gusto al tema y no quiso dejar caer el hype. Y esta semana vino con el asunto de que le tirotearon el vehículo. Tú planteabas de que eso pudo ser fabricado, pero por otro. Yo pienso que es fabricado, pero por ella. O sea, ella le dijo a un pana con pistola, mira, pase, tírame dos tiros. ¿Usted cree que su enfermedad emocional llegue hasta tanto? Bueno, sin dudas. ¿Dónde se cae el show por La Roca 91.7?